Hola amigos, en esta ocasión estoy súper contenta porque he logrado enraizar un palo de Brasil. Así que bueno, vamos a empezar a trabajarlo. ¿Qué tips te voy a dar? Te voy a comentar cómo lo inicié. Bueno, primero, pues bueno, corté estas hojas, estas pequeñas hojas que ya tenía por ahí. Y bueno, la verdad es que antes que tirarlas dije yo, bueno, se me había roto de un palito. Y dije, bueno, voy a recuperarlas, ¿no? Entonces vamos a reproducirlo. Y bueno, pues intenté la técnica del agua. Tomé una latita. En esta latita, pues bueno, puse un poco de agua. Y bueno, pues ahora ya estoy revisando. Esta es la tercer semana que lo tengo conmigo. Tercer semana. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Primero voy a quitar estas partes negras porque ya están podridas en realidad. Pueden perjudicar nuestra platita. Ya esto a mí ya no me sirve. Lo demás se conserva muy bien e incluso, pues bueno, tiene muy buen color en medio. Las hojas de afuera, pues hay que, incluso no hay que darles tanto valor porque pues puede que se sequen algunas. Pero lo que me hace feliz es que, bueno, metí el tallito en la latita con un poco de agua. Al principio le puse un poquito cubriendo un poco más, pero empecé a tener cuidado porque quería evitar que se pudriera. Entonces esto sí es muy, muy peligroso para nuestro desarrollo de la plantita. ¿Y qué fue lo que logré? Bueno, pues no sé si alcances a ver estos pequeños pelitos que están aquí. Y esas son las raíces que en tres semanas logramos. Y bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora voy a proceder ya al plantado. Si quieres dejar que se te hagan más raíces, puedes hacerlo. En realidad, esta semana en particular, que esta es mi tercer semana, solo tenía como el brote muy pequeñito. Entonces en esta semana ya se dejó ir un poquito más fácil la raíz. La raíz, si lo dejo otros días más, yo creo que va a generar un poco más de raíces. Puedo hacerlo, si así lo elijo. Y si no, bueno, voy a tratar de tenerlo en una tierra que sea... A mí me encanta el pygmos, se me hace como una tierra muy, muy nutritiva y además que ayuda bastante a las plantas. Así que, bueno, puedes elegirla. Lo voy a plantar. No lo voy a poner en solo, voy a tener una zona resguardada. Lo voy a proteger. Pero bueno, si tú quieres enraizar un palo de Brasil, así lo puedes lograr. Cortas un pedacito y, bueno, pues en este caso, eso sí quita los excesos. Lo pones en agua y te digo, en tres semanas yo logré esto. La mayor parte del crecimiento, en realidad, la mayoría de la semana pasada estaba como este pequeñito que está aquí. Y lo demás lo logré prácticamente ya esta semana. Ahorita lo puedo conservar, si quisiera, te repito, un poco más tiempo en agua. Pero eso sí es bien importante. Hay que tener cuidado de esas cositas negras, las hojitas que se van poniendo negras, porque puede podrir toda la plantita, ¿vale? Lo plantamos, lo ponemos bien hidratado en la tierra y lo ponemos en una zona que sea... Que esté resguardada, que haya luz, pero no luz directa, ni mucho calor para no maltratar la planta. No hay que estresarla, además, porque realmente la planta está en un proceso en el que está tratando de sobrevivir. Entonces está usando mucha energía que tenerla en una zona que lo tengamos protegida. Y que, bueno, pues de alguna manera lo podamos seguir cuidando y vigilando. Entonces ya sabes, fuera tierra, busca un buen sustrato, no lo inundes, pero si tenlo hidratado, hay que cuidarlo. Yo lo puedo poner en una zona donde tenga cierta luz, pero que no tenga sol directo. Inténtalo después, te compartiré también un poco más del progreso de mi plantita. Y bueno, sigue aprovechando estos días de cuarentena. La verdad es que hay que... Digo, que supramos con las raíces porque no nos podemos ir a pintar el cabello. Hay raíces que sí nos sirven como las de nuestras plantitas. Así que, bueno, hay que ponernos a enraizar. Y el agua es un gran método para lograr que se enraicen. Inténtalo y cuéntame. ¡Gracias! ¡Gracias!